Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días, señor. Aquí triunfando como siempre. Somos bicampeones. Mis astros de toda la vida volvieron a coronarse en el Cibacopa. ¿Cómo no? ¿Los astros? Astros de Jalisco, de toda la vida de Marco Valdés. ¿Que no le ibas a los pioneros, pues? No, no, mis pioneros son así como que los llevo en la sangre, ¿verdad? Pero usted sabe que el segundo mejor equipo del Cibacopa es precisamente, pues, mis astros que están festejando el bicampeonato. Y el primer equipo y el mejor del Cibapac es el Tebacas de Badiraguato. Lo acabo de adoptar. Te acomodaste, te acomodaste. Tenemos visitas aquí en el estudio, Marco. Nos acompaña Mike Corona, que es el nuevo coach de Tebacas de Badiraguato. Mike, ¿cómo estamos? Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Luis Morachis. Luis, ¿cómo estamos? Buenos días. Muchas gracias. ¿De dónde? Un autógrafo quiero de Morachis. Quiero un autógrafo. Ah, bueno. Ahorita vas a platicar con ellos. Y Devan Douglas, ¿de dónde vienes, Devan? Buenos días. Buenos días. Texas. Texas. Texas, sí. ¿Qué posición? ¿Qué posición? Three. 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 Muy bien. Marco, pues, te dejo con ellos porque tú eres el experto. Este, y es tu equipo, ya dijiste, del Sivapac, ¿eh? Adelante. Desde el mes de mayo pasado que fue anunciado precisamente este proyecto, lo saludo con mucho gusto. Yo dije, Tebacas tiene finta de campeón. Y quiero saludar, Corona, pues, qué placer tenerte después de tu gran experiencia vivida precisamente dirigiendo equipos de Venezuela. Ya tienes la experiencia de dirigir también al equipo de caballeros y me da mucho gusto que ahora te animes a tener este gran proyecto. ¿Cómo los ha tratado el Sivapac? Y, bueno, esta incorporación, a muchos de los muchachos ya los conozco. Ya he trabajado con algunos de ellos, con otros he visto su formación desde que han sido jugadores juveniles. Y, bueno, muy contento de tomar este proyecto. Creo que hay un gran equipo y tiene una gran afición y creo que vamos a tomar esa ruta que se planteó en principio, ¿no? Oye, y no estás solo porque te tienen ahí bien acompañado con muchos muchachos de gran calidad, precisamente de lo que es la localidad de ahí de los pueblos aledaños de Badiraguato. Y ponen a gente como Luis Morachis, como Douglas, que yo creo que es la primera ocasión que viene por acá a esta liga. Y, pues, la verdad que siento que va a ser un gran proyecto este, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, ayer que tuvimos la primera práctica con ellos, notamos una gran energía, una buena vibra. Y ellos están enfocados en retomar esta ruta y creo que en conjunto vamos a lograrlo, ¿no? Sí, no está fácil la región cuatro, ¿eh? Estábamos viendo, son equipos de Jalisco, de Durango, los frailes, está Piratas de Mazatlán, los escuderos, está también Diablos de Vicente Guerrero, los Reyes de Durango, pero creo yo que ahí Tebacas tendrá que levantar la mano. Exacto, sí, es una región muy complicada y muy buen baloncesto en esta región, pero bueno, vamos a confiar en el trabajo que se va a hacer y los resultados van a llegar. Bueno, pues, Morachis, te saludo con mucho gusto, conoces el básquetbol precisamente mexicano, conoces este tipo de básquetbol que se juega en nuestro país, sobre todo después de la experiencia de estar con Caballeros, ahora te unes a Tebacas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha recibido la gente? Pues, primero que nada, hola, muy bien, la gente en Badiraguato me ha recibido muy bien. La verdad, ya tengo algo de experiencia anterior en la liga, en el circuito, y estoy aquí para aportarle a los chavos mi granito de arena dentro y fuera de la cancha. Bueno, pues, Douglas, welcome, México. Es maravilloso tenerte aquí. Texas, mi favorito, Douglas. Texas es su favorito. Gracias. Yo amo México, yo amo Badiraguato, Tebacas. Y nosotros te amamos, Douglas, vas a ser el nuevo ídolo, por supuesto, de Tebacas. Gracias, esperemos que sientas el calor, el amor de los sinaloenses y, por supuesto, de este básquetbol que se juega en Sibapac. ¿Qué son, en este momento, los propósitos cercanos, los proyectos muy, muy, muy a corto plazo de Douglas para demostrar de qué está hecho? ¿Cuáles son tus objetivos para este torneo? ¿Para este torneo? Sí, tus objetivos personales. Mis objetivos personales son jugar mi rol y hacer cualquier cosa que puedo hacer para impactar, para ayudarnos a ganar los jugadores y a jugar muy duro y a jugar mi corazón cada noche. Sí, dice prácticamente que su compromiso con el equipo es jugar duro, ganar partidos y dar todo de él para el equipo. Sí, la verdad que sí hemos seguido la información que nos hacen llegar sobre Douglas y hemos checado ahí su camino en el básquetbol. Sabemos que es un jugador que le gusta estar fuerte en la pintura y pues su posición lo indica, ¿no? Pero bueno, Malachi, pues tendrás entonces que enseñarle el camino a Douglas para que él entienda cómo se juega en México y que dé buenos resultados inmediatamente. Sí, pues le voy a tener que enseñar. Ya tiene algo de experiencia en la liga, ya se está acostumbrando un poco más, pero ya conforme pase el tiempo irá aprendiendo cada vez más sobre el baloncesto aquí en México, que es un poquito más físico. Coach, ¿cómo mira el nivel de Sibapak en este momento? Si bien es cierto, estamos arrancando la nueva temporada, pero es una liga de tradición y de muchos equipos, por cierto. Sí, de hecho, es la liga en el Pacífico que más equipos tiene, tomando en cuenta de que prácticamente el norte del país está involucrado y cada región tiene lo suyo, ¿no? Son diferentes formas de jugar el básquetbol. En unas partes juegan un básquetbol más rápido, en otros lugares juegan un poco más interno y creo que esa combinación hace que la liga sea muy complicada, ¿no? Entonces, nosotros, en esta parte que nos corresponde, en esta región, involucrar a Durango con Sinaloa y Jalisco, pues hace tres estados que son muy básquetboleros y la competición es muy alta, ¿no? Sí, un clásico fuerte cada vez que se van a enfrentar precisamente a Durango. Y fíjate, la gente en redes sociales rápidamente, Coach, diciendo que estás muy bien protegido, como lo habíamos dicho, con Morachis, dice, un joven de muy buena trayectoria y de mucha calidad. ¿Qué tan joven, Morachis? Cuéntanos. Veinticinco años, veinticinco años y prácticamente jugando desde los dieciocho, diecisiete años. ¿Ya habías tenido la oportunidad de cruzarte en el camino con Corona? Sí, ya lo tuve en caballeros y prácticamente desde que era juvenil me ha ayudado en mi proceso también. Y ahora la pregunta para Corona, ¿qué siente usted de volverse a encontrar con Morachis? Él sabe muy bien cómo juega usted, ¿no? Claro, bueno, como te decía, yo estoy muy contento de sumarme al equipo que está muy bien conformado por situaciones, a veces el deporte así es, factores que no te ayudan a encontrar esa fórmula que necesitas, pero bueno, al tenerlos a ellos, ahí el recibimiento fue muy agradable y eso hace que el compromiso sea mayor, ¿no? La ciudad la conozco perfectamente y bueno, un proyecto como estos hay que reconocer, de hecho al presidente, al alcalde José Paz, por este gran esfuerzo de tener el básquetbol profesional en una ciudad que merece, que tiene muy buena afición. Vi un gimnasio totalmente remodelado, de hecho desde que entras tienes un impacto y bueno, le tengo demasiado cariño y eso creo que hace que el compromiso sea mayor, ¿no? Y no fue fácil, hablando sobre todo de las autoridades municipales y deportivas, tuvieron que ponerle toda la carne al asador, comprometidos con este proyecto, una vez que lo anunciaron, no nada más fue como que vamos a ver cómo es esto, sino que vienen por todas las canicas, hicieron rápidamente lo que tenían que hacer para tener instalaciones, pues al final de cuentas, debidas, adecuadas para albergar este deporte y la verdad que en Badiraguato hay gente muy cálida, yo sé que mucha gente en este momento está disfrutando de este gran espectáculo, los felicito a los tres, la verdad, por estar aquí y pues nada más Douglas, espero que te sientas como en casa y cualquier cosa hermano, tú échame una llamadita y aquí estábamos hombre, para pasearte, para llevarte y para que disfrutes ahora que somos tebacas de toda la vida. Ya sabes mi hermano Todos nosotros lo hacemos sentir como en casa y que está muy agradecido el recibimiento de toda la gente en Badiraguato Muchas gracias Marco, seguimos pendientes, no me despido de ti Claro que sí, un abrazo para todos ahí en el estudio Pero despedimos al equipo de Tebacas y pues esperemos que a los equipos sinaloenses también está Mazatlán y Guasave, pues les vaya muy bien en este circuito ya estaremos también platicando con ellos, pero bueno, haciendo historia en Badiraguato es la primera vez que hay un equipo de básquetbol de este nivel en Badiraguato Anteriormente son diferentes ligas, pero esta liga ahorita es la más fuerte que está en la región y es correcta Pues saludos a todos los badiraguatenses y apoyar pues también a este equipo para que siga adelante Muchas gracias chicos y a seguir adelante, muchas gracias Muchas gracias, buenos días Muchas gracias por supuesto en esta mañana a Mike, a Luis, a Devan y Marco, seguimos contigo Bueno queridos amigos, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan Vámonos rápidamente con la información que tenemos preparada para todos ustedes Así como Tebacas estará listo para ser campeón del Cibapac Ayer se coronaron misastros de toda la vida, campeones del Cibacopa Al ganar 93 a 86 a los Rayos de Remosillo En lo que fue el sexto juego de la serie final Cuatro triunfos le dieron el bicampeonato para hacer historia a los astros Y aquí están las reacciones Una temporada bien difícil, bien difícil, muchos cambios Pero bueno, gracias a Dios acertamos Y estamos muy contentos de crearle este bicampeonato a Jalisco Contento, contento, la verdad, muy agradecido con el de arriba Me brinda la oportunidad también de caer campeón este año en Cibacopa La verdad, muy contento, creo que el grupo de trabajo tuvimos altas y bajas Y hoy se concreta con este bicampeonato Bueno, pues todos los jugadores precisamente de Astro Los bicampeones del Cibacopa ya están listos Están en este momento en el aeropuerto de la ciudad de Hermosillo Estarán volando hacia Guadalajara Tres de la tarde en la arena Jalisco La fiesta, la reunión con sus aficionados Para la firma de autógrafos, las fotografías Una gran fiesta es lo que nos pasa ahí precisamente La jefatura de prensa, la que se espera hoy en Jalisco Para celebrar con todos y cada uno de los aficionados de los astros Mis astros bicampeones de toda la vida Oiga, y el boxeador sinaloense Marco Verde Logró avanzar a la gran final de los 71 kilogramos Al derrotar al cubano Jorge Cuellar Hoy se medirá ante el colombiano Hasta Colombia, perdón, en la búsqueda de la medalla de oro Hay que recordar que los centroamericanos y del Caribe El día de ayer no tuvieron actividad en el béisbol Que lleva una marca de 2-0 Hoy estarán jugando a las 11 de la mañana Contra el equipo de Nicaragua Mientras que el softball que tiene triunfos Un par de ellos y una derrota El día de ayer también fue suspendido el encuentro Por malas condiciones del campo Pues tendrá actividad el día de hoy A las 11 de la mañana Contra el equipo de la Confederación de Béisbol y Softball Hay que tener bien presente lo que suceda En los centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 Los mexicanos en grandes ligas Andrés Muñoz continúa intratable En la presente temporada En el mejor béisbol del mundo Ayer hicieron Pues ahí mancuerna Dos mexicanos, dos sinaloenses Andrés Muñoz lanzando muy bien Sin permitir carrera Enfrentando nada más y nada menos Que a Joey Meneses Que conectó pues un doblete en el juego Pero Andrés Muñoz le recetó Su segundo ponche de ese encuentro Esperemos que Julio César Urias también Esté de regreso en los próximos días Para ser exactos en esta semana Con el equipo de los Dyer de Los Ángeles Luis Alberto Amigos del Auditorio Los deportes a esta hora de la mañana Muy pendientes Marco Y aprovecho la sección Para hacer un servicio social Se necesita con urgencia donadores de sangre B positivo, B negativo, O negativo, O positivo Para Antonio Aragón Toño Aragón Ojalá que alguien pueda ayudar Originario de elegido Primero de mayo Me dicen Y pues él se encuentra internado En la cama doscientos siete Del Del IMSS En Los Mochis Al teléfono Seis, seis, ocho, dos Cuarenta y ocho Noventa, noventa y dos Exjugador de la Clemente Grijalva Sí, Toño Está en el IMSS De Los Mochis Don Antonio Aragón Ibarra Quien pueda ayudar Sangre B Y O Positivo y negativo Seis, seis, ocho, dos Cuarenta y ocho Noventa, cuarenta y dos Atención deportistas Hay que sumarnos Ayudar gente, por favor Así es Hoy por ellos Ojalá que mañana no lo ocupemos nosotros Así es Gracias Marco Muy pendientes Buen provecho Cuídense mucho Pásenla bien